Vamos con esto, creo que es un placer Puedo que le callamos el ritmo, queremos ver todo el mundo bailando A pasársela bien señores, la música es suavita música Producciones Gutiérrez ¡Azúcar! ¡Azúcar! y ni si dos de escrofados. Oye, y no a la burrita Aquí para los Pedro Lorenzo Meguía Bienvenidos a los cerritos señores 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 Música ¡Llevo el aparatito! Música ¡Llevo el aparatito! 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 Música 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 Música